Candy Candy de Final Story, un rápido saludo para Candy. Querida Candy, te escribo una pequeña queja. Me habías prometido que ya no tendría que soportar tu venganza, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ahora esto de padre? Y luego, ¿qué quieres decir con hermosísima hija? Si cierto, eres hermosa. Quizás, te hice enojar. Y ciertamente no se puede negar que tú seas mi hija adoptiva. De hecho, lo había olvidado. Todavía soy joven, soltero. Sin embargo, ya tengo una hija. Es algo que incluso me sorprende. Incluso el término, hija adoptiva, suena insoportable a mis oídos. No lo pareciera, pero soy un hombre sensible. No te rías. Cambiando el tema, me estoy dirigiendo a Sao Paulo. Te volveré a escribir una vez haya llegado. Me gustaría que le dijera a la señorita Pony y a la hermana María. Que solamente hice lo que se espera de un buen padre adoptivo. ¿Padre adoptivo? Ay, oh. Lo he dicho yo solo. Por favor, procura estar bien y salúdame a los chicos. Halbert. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!